Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Este es el canto de comunión de la misa de paz y perdón que se llama Te Adoramos Jesús. Y es un canto muy muy bonito, de verdad, me da mucho gusto compartírselos. Esperamos les agrade. Es así. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, pan celestial de vida inmortal. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, ven con nosotros a evangelizar. Ven Señor Jesús, fortifica nuestra debilidad. Ven Señor Jesús, para vencer al enemigo infernal. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, pan celestial de vida inmortal. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, ven con nosotros a evangelizar. Ven Señor Jesús en la Eucaristía, pan celestial de vida inmortal. Ven Señor Jesús, sana nuestra enfermedad. Ven Señor Jesús, sana nuestra enfermedad. Ven Señor Jesús, si así poder servir a los demás. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, ven con nosotros a evangelizar. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, paz celestial de vida inmortal. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, ven con nosotros a evangelizar. Ven Señor Jesús, fortifica nuestra voluntad. Ven Señor Jesús, para perseverar hasta la eternidad. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, paz celestial de vida inmortal. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, ven con nosotros a evangelizar. Pues ahí está, este canto tiene una estrofa más, pero se las dejamos en la descripción. Al final busquen también la segunda voz y la partitura en la descripción del video. Muchas gracias y bendiciones. Continúen con nosotros porque seguimos con el canto de Salina. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, paz celestial de vida inmortal. Te adoramos Jesús en la Eucaristía, ven con nosotros a evangelizar. Ven Señor Jesús, fortifica nuestra voluntad. Ven Señor Jesús, fortifica nuestra voluntad.